Hace años me citaron a declarar sobre la detención de uno de los hombres más buscados por la DEA en Estados Unidos. Hoy en Throwback las notas que no se olviden te voy a contar sobre la vez que fui llamado para declarar como testigo por parte de la defensa de un hombre conocido como el Melvin que según las autoridades en ese entonces era el segundo al frente del grupo de los hermanos en Tijuana. Todo empezó porque en el año 2013 las autoridades hicieron un gran operativo en la colonia Juárez de Tijuana. Fue entre semana, a plena luz del día y varios compañeros de la prensa dimos cobertura. Después de varias horas de detención los militares sacaron de la propiedad a un hombre cubierto del rostro que después trascendió era esta persona tan buscada por la DEA. De hecho esta nota fue muy comentada en primer término porque obviamente se trataba de un alto perfil del detenido pero en segundo porque al salir de la casa el convoy de los militares iba a tanta velocidad que pasó por un tope y uno de los soldados terminó volando y como decimos acá en el norte cayendo de costalazo en la calle. Pero bueno eso quedó solamente como anécdota. El problema es que semanas después nos llegó una solicitud oficial, es decir por parte de un juzgado en donde nos pedían que les facilitáramos todas las grabaciones que hicimos ese día. Ya para ese entonces no teníamos el material en bruto sino más bien editado y archivado y pues seguimos la instrucción de las autoridades simplemente se los hicimos llegar tal y como nos lo pidieron. Pero eso no acabó ahí, al paso de unas semanas nos llegó otra solicitud oficial pero ahora para testificar, es decir, acudir como testigos en este caso. Recuerdo que en ese entonces mi compañero camarógrafo me llegó a pedir que ya no mencionara su nombre en cualquiera de mis notas por miedo haberse involucrado en este tipo de situaciones porque al final los dos fuimos llamados oficialmente como testigos. Entra la desesperación más que nada porque imagínate que a través de cada caso que nosotros estuviéramos en la calle haciendo una nota nos tuvieran que llamar a declarar. Imagínense nada más que tu declaración a favor o en contra sea determinante para pasar más o menos años en la cárcel. La intención de la defensa en este caso era desacreditar la forma, es decir, el operativo con el cual se detuvo a su cliente. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo la verdad, les confieso, opiné que no debíamos acudir a esa declaración porque imagínense que en cada nota que cubriéramos tendríamos que estar haciendo este proceso. Pero bueno, yo al final era empleado de una empresa, siempre me he considerado muy institucional y los abogados nos recomendaron en esa situación que sí teníamos que acatar la instrucción del autorival. La asesoría o la instrucción de los expertos legales en este caso es que nos dedicáramos a declarar lo que plasmamos en la nota y no sobre circunstancias adicionales. Por ejemplo, si nos llegaban a preguntar algo muy en específico, nos recomendaron que declaráramos que no recordábamos y que lo que plasmamos en nuestro trabajo era lo mismo. ¿Por qué citar a los reportes? Para encontrar la verdad en torno a cómo sucedieron los hechos de la detención de mi defendida. Al final sí acudimos. Estuvimos más o menos toda una mañana y la defensa en este caso de este hombre peligroso pues nos hacía varias preguntas y nosotros nos limitamos a contestar tal y como nos lo recomendaron los abogados de la televisora en la que trabajábamos. Ya después nos enteramos que hubo otros compañeros de la prensa que también fueron citados a declarar con este propósito. Recuerdo que sí hubo preocupación entre algunos de mis seres queridos por declarar en este caso en el proceso de un hombre involucrado en este tipo de actividades. Pero bueno, acatamos las instrucciones de nuestra empresa y afortunadamente fue esa única vez y desde entonces ya no hemos citado o por lo menos yo no he sido citado en algún otro caso similar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubieras hecho si te citan a declarar en el proceso de uno de los hombres más buscados por la DEA? Estoy pendiente de tus comentarios. Con producción de René Castillo, yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.